este programa es bien bien fácil bien sencillo ofrece 5% para gastos de cierre y down payment voy a hablar todo lo positivo del programa porque la verdad ayuda a muchas familias eso te ayuda por ejemplo para la precalificación necesitas primero hacer una aplicación digital como cualquier programa para hacer un préstamo de mortgage necesita un crédito mínimo de 640 tienes que trabajar 35 horas mínimo eso se considera un trabajo completo puede ser self-employed el negocio tiene que tener una base en la florida por ejemplo si trabajas para un banco y el headquarters está en ohio pero sencillamente por tener un branch o una oficina aquí en la florida aplica para eso si eres ciudadano americano si tienes green card si tienes permiso de trabajo o calificas para todo eso entonces es un muy 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 buen programa que está disponible y por qué no utilizarlo